Bueno, mi nombre es Paula, soy traductora e intérprete simultánea, simple español, tengo tres hijos, en este minuto estoy trabajando independiente, trabajo como desde la casa, porque por el tema este de que las oficinas están cerradas, pero trabajo en la Corte Suprema, y bueno, tengo harto joven, me gusta pintar, me gusta un poco hacer deporte, ver series en Netflix, que es lo que me ha hecho ahora con el encierro, y bueno, estoy tratando en este minuto como de reinventarme, porque con tantos cambios que han habido y con estas enfermedades que han llegado, yo creo que hay que ser positivos y reinventarse, y en ese proceso estoy ahora.